Pablito Pablito si te vas, deja la pistola acá Pablito si te vas, deja la pistola acá Olé, 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 olé Olé, 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 olé Pablito sonreía escuchando a su mamá Me dijo no te objues que yo soy un hombre ya Yo no me meto en líos, líos, pero ya se disparan Te dio una frente y se fue hasta la ciudad Escuchen el consejo que le dijo su mamá Pablito si te vas, deja la pistola acá Pablito si te vas, deja la pistola acá Olé, 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 olé Olé, 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 olé Pablito llegó al pueblo y allí se metió en un bar Puso el dinero encima de una mesa de jugar Pidió un trago bien fuerte y empezó a jugar billar Un tipo se reía porque no sabía jugar Y se acordó de aquello que le dijo su mamá Pablito si te vas, deja la pistola acá Pablito si te vas, deja la pistola acá Olé, 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 olé Olé, 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 olé El tipo se burlaba y Pablo no aguantó más Recordo la pistola y la trató de sacar Pero el otro muchacho parece que avanzó más Y le disparó a Pablo y este cayó para atrás Y en el suelo tirado recordaba su mamá Pablito si te vas, deja la pistola acá Pablito si te vas, deja la pistola acá Olé, 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 olé Pablito agonizaba en el suelo de aquel bar Personas de la calle comenzaron a llegar Y silenciosamente comenzaron a escuchar Que Pablo repetía y repetía sin cesar Diciendo las palabras que le decía su mamá Pablito si te vas, deja la pistola acá ¡Suscríbete al canal!